No Eso ya no es amor Ya se acabó el calor Que busque otro camino será lo mejor Muy Equivocado estás Si crees que porque yo Te quiero tanto ahora tengo que aguantar No Eso sí que no Sabelo de una vez Que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola A estar sintiendo como muere mi juventud Ves Y ahora No me haces falta tú Música Música Muy Eso sí que no Prefiero ir sola A estar sintiendo como muere mi juventud Desde ahora No me haces falta tú Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola Estar sintiendo como muere mi juventud Estar sintiendo como muere mi juventud Estar sintiendo como muere mi juventud Voy a dar mi juventud